El video de hoy, el Minecraft, pero... ¿Podremos ser papás en Minecraft? Junto con Nami, en ese video, nos tendremos que casar para poder tener hijos reales en Minecraft. Después de un tiempo, nacerá nuestro hijo y tendremos niño y niña. Les pondremos sus nombres, les daremos de comer, les crearemos un cuarto donde dormirán e iremos al parque como una familia bonita. Así que comenta, ¿cuál es tu parte favorita? Deja tu like para más videos de Minecraft. Y suscríbete para llegar al millón. Ok, amigos, hoy es un gran día porque hoy vamos a ser papás junto con Nami. Pero lo que ella no sabe es que no sabe que va a ser mamá el día de hoy. Así que vamos a averiguar dónde está Nami, amigos. Mi hija... Opa, ganga estáis. Nami. Sexy, nero. Nami, bájate de ahí, ¿qué haces? Opa, ganga estáis, estoy bailando. No, Nami, te tengo una gran sorpresa. Baja de ahí, vamos, vamos, vamos. ¡Guau! Me compraste pollito. Así es, también te compré pollitos, Nami. Lito. ¡Guau! ¿Cómo que también? O sea, ¿es otra la sorpresa? Sí, Nami, es otra gran sorpresa que hoy vamos a estar haciendo, viendo y todo. Ya sé. ¿Qué pasó? ¡Compraste pasajes a Disneyland! ¡Sí! ¡Ojalá hubiera sido eso, Nami! No, 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 mira, sígueme, Nami. Hoy te tengo una gran sorpresita de este lado. Ven, vamos para acá. Vámonos para acá. Ok. Ven, mira, Nami, te voy a ir explicando poco a poquito, ¿ok? El día de hoy yo descubrí que aquí hay señores que te pueden dar bebés, babies. Así que hoy vamos a ser papás, Nami, de unos bebesotes, bebés, bebés chiquitos. ¡Guau! Vamos a tener unos bebés. Sí, pero lo que no es tan bonito es que nos vamos a tener que casar. O sea, no tú y yo, sino con otras personas. Ah, no pasa nada. Ok, ok. Ok, mira, tú en tu inventario tendrás unos oñitos, los cuales con este le vas a dar. Y pues le vas a dar, bueno, vamos a interactuar primero y ya después nos vamos a casar, ¿ok? Así que elige, mira. Aquí hay un señor que se ve que tiene dinero. Aquí hay un viejito. No, yo quiero... No, es puro feo. Acá hay otro. ¿Cuál? Yo me quedo con este. Míralo. Es como un guerrero. Ah, sí, 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 es como un guerrero. Tu hijo o hija será un guerrero, ¿eh? Hije. ¿Hije? Ah, ok, ok. Yo voy a ver con quién me voy a casar. Ok, mira. Mira, ahí está. Hola. Interactuar. Este... Este... Ay, no traje regalitos. ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? Tienes que hablar con ella y darle regalitos. Pero deja ver si traje porque... A ellos tengo entendido que les gustan mucho los diamantes. Sí, sí, sí. Les gustan los diamantes. No, tú no. Oye, pero te siguen dos. Sí, sí, sí. Ya no me sigue una. Te dije uno. Perdón. Ok. Este... Es interactuar, ¿no? Ok, interactuar. ¿Quieres regalitos para él? Yo aquí tengo mi mochila, mira. Toma. A ver. Ah, no, no, no. Aquí también traigo, ¿eh? Yo también traía. Ah, ok. Ok. Eh... Ese... Regalito. Ok. No, no me dijo nada, Nami. A ver si le doy esto. Ah, no. No, no, no. No quiero que tengas eso. Ok. Godhome, read it, interactuar. Ok. ¿Ya pudiste? No. Ponte en la mano lo que le quieres dar. Ajá. No, el anillo todavía no. Y ahora le das clic derecho a ella. Pero tienes que seleccionar el regalo primero. Pero no me deja, o sea, no me deja. Dale interactuar, después gif. Y después le das clic derecho a la mano con lo que tiene. Ah, ok. ¿Ya pudiste? Creo que ya se los estoy... Le estoy dando rosas, Nami. Eso sí. Oye, Nami me da rosas. Ya no quiere rosas, creo. Me va a poner muy celosa. No, Nami, tranquila. Espérame. Ok, interactuar. Después vamos a... Ok, cuéntame una historia, ¿no? Muy bien, muy bien. Ajá. Este... Después le vamos a poner... A ver, un besito. ¿Me daría un besito? Nami, creo que me dio un beso. No es cierto. No es cierto, Nami. Espérame. Sigue pidiéndole besos, ¿eh? No, no. Me voy con Nami. Adiós. Nami, Nami, no. Vente, vente para acá. Ah, no me sigue. Espérame. Follow me. Sígueme. No te salgas, Nami. No te salgas, por favor. Ok. Eh... Lito. Ya después vamos a hacer esto. Interactuamos. Dijo, creo que te amo. ¿What? ¿Y cómo viste eso? ¿En el chat? Dos horas después. Ok, amigos. Después de estar interactuando con mi nueva esposa, mi nueva mariada de mentiras, Nami. Nami, guiño, guiño. Este, ya me casé, Nami. Oye. ¿Ya me casé? ¿Tú ya te casaste? ¿O no te has casado? Me voy a casar ahora. A ver, a ver. ¿Se casa? ¿Se casa Nami? Creo que ya se casó Nami. No puede ser. No. A ver, le voy a dar un besito. ¿Cómo me caso? Este, le voy a dar a interactuar. Uy, listo. Ok. Y ahora lo que quiero es que me dé un hijo, Nami. ¿Y cómo le pongo que me dé un hijo? Una hija. ¿Cómo? ¿Cómo me caso? Ponle a interactuar igual. Igual, como si le fueras a dar algo y le das el anillo. Así. Porque yo ya estoy esposado, Nami. Aquí dice, ya eres esposo. Pero, o sea, ¿le doy algo más? Porque no me sale. No, no, no. Así ponle interactuar, GIF, y después sale el anillo. Ah, como regalo. Sí. Guau, me he casado. Sí, sí. Ok. Y ahora hay que buscar cómo nos pueden dar los hijitos. Ok. Ya lo encontré. ¿Dónde es? Nomás darle clic y al último dice procrear. Ah. Guau. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Nami. Tengo una hija. Tengo un niño. Tenemos la parejita. Tenemos parejita, Nami. Ok, vamos a nuestras casitas. Vente. Ay, ¿sí me siguen? Ok, quédate aquí y después venimos. Ok, ¿aquí las dejamos? ¿Para qué te la vas a llevar? ¿Tú te vas a conmigo? Ya, perdón, ya. ¿Para qué quieres? ¿A vos? Lo que logramos. Ya lo con... Bueno, lo que consegu... ¿Cómo era? Lo que queríamos. Ya lo conseguimos, amigos. Tenemos nuestro hijo. Nuestra baby. Y ahora tenemos que esperar, Nami. Pero mientras esperamos, vamos a hacerles una casita, un cuartito o no sé. ¿Tú qué le quisieras hacer? Así, un cuartito, una sala de jueguitos. Ok, ok. ¿Pero en mi casa o en la tuya? No sé. ¿Tu casa? Mira, aquí, aquí. Aquí hay que hacerles algo, ¿ok? Aquí. ¿En la cochera? Sí, esto no lo uso. Al cabo, no tengo ni carro, Nami, ahorita. Ok. Ok, voy a quitar todo esto. Y lo voy a pasar para acá rápidamente para que no nos estorbe, ¿ok? Tú tranquila, Nami. Tú tranquila, ok. Ponemos esto aquí, eso aquí. Listo, ok. Y ahora nos ponemos nuestros cositos que vamos a poner. Ok. Este, ¿tiene su camita? Mira, aquí yo tengo su camita. Tengo juguetes. Tengo un juguete. Ah, pero yo también puse juguetes. Bueno, para la mía. Pero el tuyo es baby. O sea, es niño y el mío es niña. Ajá, entonces este es para mí y ese es para ti. Ajá, exacto. Pero este va a ser mi cuna, ¿eh? Sí, yo ya tengo. Calmado, calmado. Ah, bueno, es que no me quieras robar, Nami. Voy a poner aquí un juguete de tu color. Y uno de mi color. Y también vamos a poner un perrito. Para que también tengan un perrito para jugar. Ajá, ok, ok. Alto perrito, ¿eh? Muy bien, Nami. Estoy de acuerdo. Muy bien, muy bien. Este, a ver. No, no tengo algo más. Nada más tengo esto, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué necesitas? Yo tengo... Yo compré mucho. No sé tú. A ver, este... Voy a poner aquí la cuna de mi baby. Aquí. Ay, qué bonito. Tenemos hijos, Nami. No puede ser. Ok, ya nacerá nuestro baby. Ella nace, creo. Le voy a poner nombre. Este, le voy a poner... Le voy a poner... Nami chiquita. Nami chiquita. Ahí está. Ya tengo... Ah, pero todavía no nace. Ya nace, por favor. Ya debe de nacer, Nami. Yo le voy a poner Omar. No, ¿por qué Omar? Hola. No, le puse mal, bien chiquito. Síguele, síguele, Nami. Síguele. Ok. Y ahora, amigos, vamos a esperar a que nazca. Aunque no lo voy a... Voy a estar grabando por si nace, eh. La verdad, la verdad. Ok, Nami. ¿Qué más podríamos poner? Saca como alfombritas de colores, ¿no? Alfombritas de colores. Voy a buscarlas a mi casa. ¿Qué más? Unas teles. Una tele huichón para ponerles aquí el... Pero están muy chiquitos para ver tele. No importa, Nami, desde pequeños. No, no. Sí, Nami, desde pequeños. Nada de pantalla, nada de pantalla. Sí, ¿cómo de que no? ¿Cómo de que no? Nada de pelotas, ¿verdad? Nada de pelotas, ¿verdad? Nami, debe de hacer eso. Ok, ya quiero que nazca mi hija, Nami. Ya quiero que nazca. ¿Ya está, ya está? No, todavía no. ¿Todavía no? No. No, aún le falta. Todavía le falta. No, como tú. Pero no nos dice cuánto le falta, ¿no? No, no nos dice. Ok, dice cuatro minutos y creo que llevamos como tres. Ok, entonces vamos a esperar un minutito, amigos. Y regresamos, claro que sí. Ok, amigos, ya ha pasado un buen rato. Un buen ratototote. A ver, Nami, trata de poner a tu bebé. A tu bebé, a ver si nace. A ver, voy a pintar. Sí, nació. Sí, tu pala es su papá. Tiene ojos verdes, como yo. No, el otro papá. Oye, no. Hola, pequeño. A ver, ok, yo voy a poner a mi hijita. Lito, la podemos. ¿Dónde está? Ah, aquí está, mira. Ahí está. Nami, chiquita. Qué preciosa. Está bien bonita. Ok, le voy a poner que me siga y le voy a hacer... A ver, le voy a contar una historia. Mira, una vez estábamos caminando Nami y yo y nos encontramos y después chocamos. Aburrido. Aburrido. Narices. Mira, hijita. Ven, 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 hijita. Ven, chiquilla. Mira, este, este es tu cuarto por el momento porque... No, no quiso venir. Se fue. Se fue, Nami. Oye, no te vayas, no te vayas. Ok. Este, vamos a ver qué tiene más, qué más le podemos hacer. Interactuamos. Ok. Gif. ¿Dónde se fue Marvin? Le voy a dar... ¿Dónde se fue Marvincito? Ahí está, ahí está. Le voy a dar unos diamantukis, Nami. ¿Crees que sea buena idea? Dale diamantes. Ya lo vas a acostumbrar al dinero y esas cosas. Un orito, orito, unos diamantes. Bien, hijita. Bien, hijita. Le voy a dar un abrazo, amiguita. Ay. Uy, nuestros hijitos, amigos, están bien pequeñitos, la verdad. Ok. Vente, hija. Este, Nami. Vamos a llevarlos a dar una vuelta a tu casa a ver si es en desastre. No, mi casa no. Mejor al parque. Ah, vamos al parque. Sí, cierto, sí, cierto. Vamos al parquecito. Vente, hijita. Vamos al parque. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Y mira, ahí vienen los dos mensos corriendo. No, quiero que crezcan. Están bien chiquitos. No, para que crezcan falta mucho, Nami. Apenas son unos bebis. Ok. Vamos al parque entonces corriendo. No, y después hay que pagar la escuela. Ay, no, 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 no. No, hombre. Mira sus patitas. Como bandecitas chiquitas. Ay, ay, ay. Corre, corre. Qué bonito. Están epicardos, eh. Muy épico nuestros bebis. Ok. Ya estamos aquí en el parque y ahora vamos a dejarlos. Ok. Ya no me sigas. Y muévete a donde tú quieras, hijita. Ok. Mira, ahí va, ahí va. Está feliz. Está saltando. Para ser amiguitos. Sí. ¿Y dónde tú? Aquí está, aquí está el otro menso. Este parece que tiene bigote. ¿Ya viste? A ver. Tiene bigote. A ver. Ay, mira los boletes. Tiene bigote y estás bien chiquito. No puede ser. Y tu hija, la mocosienta, ya se fue. Oye, no. Oye, oye. Grosera, grosera. Grosera. ¿Y dónde está mi hija? Tu hijo se fue. ¿Dónde está, Nami? Ahí en la calle. Acá está, acá está, acá está. Ya se la rotaron. Ok. ¿Qué haces? ¿Dónde está? Ah, aquí está, aquí está. La tenía en los brazos. Ay, me espanté, me espanté. Ok. Te voy a contar una historia. Y mejor sígueme. Si no, se me va a perder. No hay que dejar a los chamacos sueltos, Nami. ¿Qué haces allá, Nami? ¿Dónde está? Más allá. Ven para acá, que aquí habla el lobo. Adiós, ya se va, que ya te va a dejar. Dice que no le importa nada, Nami. Ok, yo le voy a enseñar la escuelita a mi hija. Mira, hija. Próximamente vendrás a Klausus a esta escuelita, ¿eh? No, hombre. De veras. A ver, a ver. Pásale, pásale. Bien, bien. Vente mal, bien chiquito. Vamos a ver al que vamos a molestar cuando ya esté grande. Ay, al director. Sí, es cierto. Mira, hijita, aquí tenemos nuestra escuelita. Aquí vas a venir a hacer tus cositas. Vaya, vaya. Y de este lado también tenemos más cositas, hijita. Ay, mira, mira. Listo. Aquí vas a aprender a hablar, porque ahorita todavía no sabes hablar. Igual que Nami. Ni tú tampoco. Oye, 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 no, oye, no. Ok, uy, yo ya me la voy a llevar a mi casita. Bueno, los llevamos a casa, ¿no, Nami? Vente, sígueme. Pues sí, no es tu casita. De nosotros. Sí, sí, es nuestra casa, porque hemos tenido babies, amigos. Muy bien. Pero bueno, amigos, vamos a dejar hasta aquí el video del día de hoy. Si les gustó, ya saben qué hacer. Suscríbete, activa la campanita, deja tu me gusta y visita los canalitos de mis amiguitos. Y próximamente habrá un canal de mi hija, claro que sí. Vamos, vamos. Así que bye, bye, amigos. Ahí nos vemos. Hasta la próxima. Bye. Chau. 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 Chau.